Aquí en el sector de 9 de marzo, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí, se realizó una brigada jurídica totalmente gratis, liderada por el activista político John Flores. Hoy nos encontramos, como lo dijiste, en la margen derecha del río Guatapurí, trayendo un equipo de abogados especialistas en varias ramas del derecho, donde entramos a mirar a ver cuál es la problemática jurídica que tienen estas personas a nivel colectivo, individual, en temas de servicios públicos, de derechos de petición, de tutelas, cualquier inquietud que hoy tenga la comunidad del barrio 9 de marzo, nosotros estamos aquí prestos con este grupo institucional de abogados, bien formados, preparados y con ganas de servirle a la comunidad y comenzaremos estas brigadas jurídicas que se van a realizar en todo el departamento del Cesar y en varias comunas de Valledupar y de sus corregimientos. Personas como esta, como el doctor John Flores, que tengan ese interés y en realidad de verdad sientan el dolor, se solidaricen con el dolor y la necesidad de estos barrios como en el que nosotros vivimos, sobre todo aquí en la margen derecha del río Guatapurí, que sí se presten para solidarizarse con uno y uno cuente con ese afecto, hasta familiar podríamos decir, para poder solucionarnos estos problemas. Esta brigada tiene mucho entendimiento, mucha interés y necesidad en realidad de verdad porque nosotros por aquí no contamos con esas personas que tengan ese corazón, esa nobleza como la de este hombre. Abrimos aquí hoy la primera brigada jurídica incluyente del movimiento Juntos Florecemos que inicia a nivel departamental, vamos a ir a todos los municipios del departamento, la idea es que nos extiendan la invitación para que nuestro grupo de abogados, este ejército jurídico llegue a todos los rincones del departamento, seguimos a otros municipios donde tenemos invitaciones como Chiriguaná, como Aguachica, La Gloria, todos estos municipios van a seguir siendo visitados y esperamos también que la ciudadanía nos contacte en nuestras redes sociales y con nuestro grupo de abogados para que podamos llegar allá, vamos a llegar a todos los rincones del departamento sin excepción, sea corregimiento, veredas, caceríos, ahí va a estar esta brigada jurídica de Juntos Florecemos aportándole a la solución de la problemática de la ciudadanía en distintos temas de las ramas del derecho. Y bueno, mi inquietud era porque yo estoy en la 9 PS y desde la vez que nos intoxicamos por una torta que les regalaron al niño, entonces de esa vez pues yo fui otra vez para el hospital para que me dieran una cita para la oftalmología y entonces pues desde ahí que no, que no hay convenio, que estaban suspendidas y entonces bueno, desde ahí pues no he podido asistir a una cita médica y ahora pues ya llegó esta jornada aquí, entonces bueno, aprovecho el momento para comunicarle a ellos mi inquietud y me dijeron que sí, bueno, el martes me van a atender, gracias al Señor. Pueden escribirnos por WhatsApp al número 300 872 7801, 300 872 7801 y en todas mis redes sociales arroba John Flores, ahí también nos pueden dejar sus mensajes y estaremos prestos a seguir coordinando con los líderes y lideresas del departamento para llegar a todos los rincones a solucionar hoy un mal que la gente sufre día a día, que es el tema de servicios públicos, de tutelas, de derechos de petición y toda esta problemática jurídica y legal que las personas vulnerables no tienen los recursos necesarios para pagar los honorarios de un abogado, aquí estaremos prestos para ayudarles y apoyarlos totalmente a nivel individual y colectivo.